H-A-I-1-512, ELISA, REACTIVO Cuánta palabra rara y difícil La verdad que no entiendo nada Menos mal que el médico me lo explicó Sí, me dijo que lo que dice ahí es que tengo charras Me asusté Es que me preocupa mi familia Tengo miedo por mi bebé, por lo que le pueda pasar a él Es que estoy en el cuarto mes de embarazo Mi segundo hijo Igual el médico me explicó Parece que Que con una medicación se puede curar Me habrá visto asustada Es que son cosas nuevas Palabras tan raras y difíciles Pero bueno Con lo que él me dijo Veo una luz de esperanza Música 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 Gracias por ver el video.